Saludando, saludando a Carlos Maggi, buen día. Buenos días, querido. Mauricio Rosenkov. Acá notable porque hubo que hacer un corte por las risas. Las risas de Ana Ribeiro. Buen día. Juan Grompone también se ríe, sí, algo. Un poco menos, pero estaba divertido. Sí, sí, era una alusión directa. Sí, de algún modo preparar el terreno, ¿no? Era como un adelanto de la agenda de hoy, no sé. Pero, ¿de qué hablamos, señores, señora? ¿Hablaremos de política con ustedes hoy? Más temprano algunos oyentes consultaban eso. También en la tertulia de los viernes hablarán de las elecciones. Es medio inevitable, ¿no?, esta semana. Entonces, pregunto, ¿qué ocurrió el domingo? ¿Cómo se explica el éxito electoral del Frente Amplio y el nuevo desplome del Partido Colorado? En estas tertulias y en distintas entrevistas hemos ido escuchando, desde el lunes, distintos análisis sobre el asunto. Pero les propongo agregar otro elemento. El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, esbozó en una entrevista con El Observador TV que el Frente Amplio basa su éxito político y electoral en haberle arrebatado las banderas al vallismo. Para Botana, el vallismo tal vez es el mejor modelo de socialismo democrático aplicado en el mundo. Es de los más exitosos de todos. Y agrega que el actual oficialismo se ha convertido en el nuevo vallismo y encarna esas banderas que otrora pertenecieron al Partido Colorado. ¿Algunos de ustedes les había llamado la atención esta entrevista? Por ejemplo, a ver, Mauricio, ¿empezás tú? Sí, me llamó, me pareció sumamente interesante y me resultaba interesante para hacer alguna puntualización. No creo que sea un arrebatamiento de banderas al Partido Colorado del vallismo, pero sí que hay un espíritu vallista fundacional desde la creación del Frente Amplio. Entonces quería recordar esas cosas que a veces no están muy presentes en el día a día. Primero, el horcón del medio de esa estructura es el general Sereñi, que era un general colorado, liberal, independiente, próximo al vallismo, que inclusive dentro del ejército tenía una conformación de adherentes, de amigos, una especie de logia, constitución o muerte. Simultáneamente había otras, digamos, a Guerrón lo habían formado los tenientes de Artigas, que era el núcleo que gesta el golpe. Y había una donde había socialistas como el coronel Montañés y el coronel Aguirre, que habían creado la 1813. Tal fuerza tenía la 1813 y la constitución que cuando Sereñi era jefe de la región militar número uno, con las conflagraciones estudiantiles que se producen entonces, y obreras y las represiones, presenta la renuncia diciendo que el ejército no está hecho para reprimir a la gente. Entonces, muchos compañeros de Sereñi le proponen algo que rechaza rotundamente y no quiere ni oír, y es que asumiera el poder, que asumiera el gobierno. Y de ninguna manera acepta y se va en el apartamento, en el segundo piso de los dos bulevares, donde estaba y lo tiene encercado durante mucho tiempo. Luego intenta la militancia política social. Es una vieja tradición, que se llame LIBER te da la pauta de donde procede. Claro, los padres más bien eran anarquistas. Y la primera vez que lo llevan, que tienen un arresto siendo alférez, es por asistir a un acto, el día que estaba libre, de la República Española, fíjate vos. Entonces, cuando entra a estructurar el Frente, luego tuvo reuniones con Vasconcellos, por ejemplo, que eran de los resistentes al golpe de alférez. Finalmente, arma la estructura del Frente Amplio. Y uno de los pilares fundamentales, junto con la izquierda tradicional, Partido Comunista, Partido Socialista, el mantenimiento de la democracia cristiana de Juan Pablo Terra, viene un tronco que en ese momento era el más importante que tenía el vallismo, que es Álvaro Vallo y Selmar Michelini, con todo su staff. Selmar Michelini, en las elecciones internas del Partido Colorado, había tenido 200.000 votos, 200.000 votos entonces, que sería la multiplicación de los panes y los peces hoy. Entonces, todo eso nunca dejó de tener un peso muy grande. Y luego, ese espíritu, de alguna manera, quedó afincado dentro del Frente Amplio. No quiere decir que en el Partido Colorado, mientras Amalli esté en el Partido Colorado, siempre habrá un vallista de referencia, digamos. Vamos a entenderlo. Salió una alusión para el otro lado de la mesa. A Chogarri... Pienso eso. Pero el tipo de reivindicaciones que este año se han consolidado, tienen raíces, fíjate vos lo que son las cosas. La ley de ocho horas del Viejo Valle, la ley de divorcio del Viejo Valle, la posterior ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer, y ahora con el matrimonio igualitario, las ocho horas para los peones rurales, digamos, están tocadas, de alguna manera, por el mismo espíritu. Por eso me parecía que lo de Botana era muy atinado y se ajustaba a lo que diría al faro de marcha, de la vieja marcha, el mundo tal cual es. Bueno, para puntapié inicial, el planteo del ruso fue bastante largo. Vamos a ver cómo seguimos. Le damos la palabra a la historiadora. Le damos la palabra al aludido. Al vallista aludido. No, vallistas somos todos acá. En el país. Claro. Acabamos de tener una profesión de fe que podría suscribirlo tres millones de personas. Vallistas somos todos, dijo Juan. Y el ruso estaba tomando café, ¿no? ¿Usted también es vallista? Cada vez que me dicen ellos tomo café. Carlos. Antes de las elecciones, pocos días antes de las elecciones, Ana Beris me hizo una nota, un reportaje, preguntándome qué me parecían las cosas y entre las cosas que me preguntó eran cómo veía las propuestas. Yo dije que las propuestas son más o menos las que corresponden y son previsibles, salvo una, que es la falta de propuesta. No la propuesta, la falta de propuesta. Y se da en el partido colorado. Es decir, el partido colorado tiene sus propuestas y le falta una, que es su adhesión a la izquierda, su adhesión vallista, la que viene del tronco del partido. Y va a perder, y eso es grave. Y eso está escrito, ¿no? Y se cumplió exactamente. Y alteró muchísimo las relaciones comparativas del gobierno y de la oposición. Yo pienso que el vallismo dejó una huella importante, y en el fondo todos los uruguayos son vallistas, porque en su momento hizo hasta el fondo lo que había que hacer y pudo hacerlo. Siempre cuando tengo discusiones con los frentistas, les vamos a parar. Yo soy partidario de una izquierda que además se hizo. Y ustedes son partidarios de una izquierda que está por hacerse. Y para mí, ese es el planteamiento de las elecciones. Un pequeño grupo, no digo que fueran muchos, pero un pequeño grupo de izquierda dentro del colorealismo hubiera hecho un cambio muy importante y no se pudo hacer. Tengo mensajes ya. Los oyentes se engancharon. Y de los primeros que aparece es Marrón del estadio. No sé si lo ubican a Marrón. Bastante anarco el hombre, ¿no? Dice, lo peor que le puede pasar a un anarquista es que el hijo le salga milico y de izquierda marxista. Y agrega, para no ser menos contundente, Botana descubrió la pólvora. ¿Descubrió la pólvora, Ana? No, creo que le hizo un gran favor a la izquierda que rápidamente va a decir sí, heredamos una tradición en la que todo el mundo quiere suscribir. Porque cuando uno recuerda la historia del Uruguay, bueno, el partido colorado quizás no tenga, como tiene el blanco, reivindicaciones en las cuchillas, épocas heroicas de luchas en condición de minoría y de perdedor. Tiene una cosa menos épica, pero igualmente contundente o probablemente más contundente que decir, bueno, yo hice este país y acá tienen este periodo modélico en el cual se hizo esto, aquello, lo otro, lo otro. Algunas de las enumeraciones las hizo Mauricio recién, más todas las otras, incluso cosas físicas, visibles, ¿no? Desde la Rambla del Palacio Legislativo que el partido colorado puede decir, acá está, esta es nuestra obra. En ese sentido, obviamente hay una tradición dentro del proceso de fundación del Frente Vallista, pero también hay una línea blanca que reivindicaban y también hay corrientes marxistas. Cuando uno dice hoy ha hurtado, pongamos entre comillas la palabra, ¿no? Porque obviamente la izquierda va a decir no hurtamos, un hurto es una figura delictiva, ¿no? Se ha quedado, digamos, con las banderas del vallismo. Ahí hay varios problemas teóricos, por lo pronto, ¿no? Son exactamente las mismas banderas. El vallismo hacía una reivindicación de la democracia y del Estado benefactor en el cual el Estado era el árbitro en una concordancia y diálogo de clases que jamás podía equipararse a la lucha de clases. Y dentro del Frente Amplio hay una corriente vertebradora, también fundacional, que habla de lucha de clases. Entonces creo que ahí hay un enfrentamiento a nivel discursivo que la izquierda tiene dentro de sí que hace que sea muy discutible desde adentro y por supuesto también mirado desde afuera si es realmente un sector que se ha quedado con las banderas del vallismo. No es una definición menor la de la palabra democracia. Al respecto me gustaría recordar que el consenso establecido en el mundo en torno a la palabra democracia entre otras cosas ha diluido los límites que en algún momento parecieron muy claros y que ahora ya no lo son entre izquierda y derecha en el planeta. Entonces hay que discutir varias cosas y re-semantizar varias cosas. Izquierda, derecha, democracia, república, lucha de clases y después volvemos a conversar sobre el vallismo. Miren cómo se va complejizando la discusión y para agregarle algún ingrediente más vuelvo a la audiencia. Germán dice esa teoría la de Botana no es nueva es de percepción casi que intuitiva y está circulando desde hace muchos años podría ser desde el 2005 o antes la vi repetida recientemente en columnas de por ejemplo o en Ir Sartú y otros o sea sí en el frente está el vallismo con sus virtudes y sus defectos por ejemplo clientelismo estatismo en exceso etc. Juan Bueno yo creo que lo que es indudable es que Bordaberri cometió un error gravísimo al no integrar una fórmula con el vallismo con el vallismo colorado es decir de alguna manera el mensaje que hizo al elegir a su vicepresidente es el ala vallista no me importa y el ala vallista aparentemente fue la que perdió fue la que abandonó el partido colorado no lo votó votó en blanco yo que sé qué eso no eso es un tema de otro asunto en la medida que el partido colorado despreció a su sector vallista a su sector de izquierda es razonable decir que el único vallismo que queda está en el frente amplio que siempre tuvo por lo menos muchos sectores de ellos una vocación vallista bueno eso es respecto a ese tema creo que sería interesante hacer una encuesta hacer una encuesta dentro de los de los habitantes del Uruguay qué tan vallistas son en una escala del 1 al 10 por ejemplo así como se dice como se averigua si son de izquierda o de derecha del 1 al 10 que se averigüen en la misma escala si son vallistas o no hagan esa encuesta por favor y después dividanlo por partidos para ver dónde está el vallismo eso se puede zanjar Juan con qué metodología ahí ya tenemos otro problema no estamos en el segundo tema hay oyentes que salen a marcar posición este no firma pero dice no somos todos vallistas no por favor dice uno y hay otro que es directamente de frentista Juan de Malvini dice yo no soy ni nunca fui colorado ni vallista soy frente amplista yo dije un sector de sectores del frente amplio no dije todos evidentemente sí discrepo con Ana en que los conceptos de izquierda y derecha se han diluido creo que los conceptos de izquierda y derecha se han precisado respecto a lo que pasaba en el siglo XIX pero nada más no se han diluido no es lo mismo izquierda que derecha en ningún lugar del mundo pero se han acercado las definiciones siguen los oyentes algunos van por el lado parecido a Ana en fin o Carlos Diego por ejemplo dice dentro del frente amplio algunos sectores son vallistas y otros no para el vallismo la libertad está antes que cualquier otra cosa antes que la igualdad antes que la seguridad en cambio dice Diego para socialistas comunistas Espacio 609 Constanza Moreira Sendik etc se debe subordinar la libertad a la igualdad y a la seguridad me permitís bueno puede concluir también que habría que manejarse por la positiva digo eso casi una declaración de Botea yo hice referencia al tema específico del vallismo digo tengo conocimiento de que hay otras fuerzas que lo integran las menciones pero quería hacer referencia a esa observación de Botana que no es cualquier actor político el que lo señala es la primera vez que veo una observación de esa naturaleza un hombre que es intendente de Cerro Largo y que ingresa con la rañaga al Senado pero lo de el espíritu está latente en toda la historia y en cuestiones más graves hace poco el Pepe con motivo del ingreso de las familias sirias hace referencia a ese mismo espíritu que tuvo el viejo valle cuando de la Argentina expulsan a tres anarquistas tocan puerto acá las autoridades que los tratan directamente no los dejan desembarcar y se entera de esto el Pepe Valle y cuando están llegando a Canarias obliga al barco a dar la vuelta y ahí llega Adrián Troitiño fundador del sindicato de Canillas llega Liberto Cornei campeón sudamericano boxeo del que fuimos alumnos Mayillo y yo sea de paso y llega Carlos Balsán tan caro para Mayillo porque tenía la audición de Peñarol es decir que ese espíritu está pero además en cuestiones mucho más graves y mucho más importantes en el golpe de terra el golpe de terra es de un colorado de un colorado riverista al que se enfrenta Baltasar Brun que era un ballista y Grauer que era un ballista que son las víctimas de aquel golpe y junto a terra esta barrera el apoyo de Herrera y del herrerismo a la dictadura de situación similar se da en el último proceso donde el primero que salta y la vida no le permitió estar mucho tiempo fue el jefe del herrerismo en ese momento Martín Recaredo Echegoyin senador de la república es el primero que está al frente del consejo de estado cuando Bordaberry y los militares dan el golpe es decir y con respecto a la lucha de clases dentro del frente hay quienes la sentimos de una manera y quienes la sienten de otra no creo que la democracia cristiana se haga un planteo de esa naturaleza pero la unidad del frente no está en torno a estas cuestiones a debatir o debatibles sino en torno a un programa que trae como consecuencias estos hálitos de la ley de 8 horas para el peón rural a inspiración de la ley de 8 horas para todos los trabajadores si a mi me parece interesante este planteamiento pero no suficientemente fuerte el fenómeno como para determinar los resultados yo pienso que en los resultados de esta elección hay un fenómeno constante a lo largo de los 10 años y ese fenómeno constante es el crecimiento del producto bruto interno que es lo único que unifica los 10 años que porque se caracteriza esa década se caracteriza porque el producto bruto interno crece de manera descomunal y como al gobierno no le conviene decir que está rico porque asusa los pedidos para gastar y a la oposición no le conviene decir porque es un éxito del gobierno tener cada vez más riqueza eso pasa inadvertido y no se nombra nunca pero cuando uno va a los números sobre lo que son las cifras es realmente asustante el último producto bruto interno llega a los 56 mil millones de dólares la distribución per cápita llega a 19 mil millones 19 mil dólares el Uruguay 19 mil dólares está primero en toda América en materia de percepción per cápita el Uruguay tiene 19 mil Chile tiene 16 mil Argentina tiene 14 mil Venezuela tiene 14 mil México tiene 11 mil estos son datos de la Cámara Nacional de Comercio quiere decir que el desarrollo ha sido fabuloso hay interés de todas las partes de no manifestarlo y cuando se dan los números y se comparan el Uruguay es el país que se ha desarrollado más de toda América de toda América Latina y están las cifras que acabo de dar eso con una distribución sabia y buena como la que reguló Astori que es un maestro en su materia da un resultado que aparece en las elecciones misteriosamente de donde sale sale de que mucha gente se compró un monopatín una bicicleta una moto un automóvil es decir todos cada uno en su lugar tuvo lo que tenía ganas de tener y no lo tenía y eso es un factor decisivo en política y honesto hasta el fondo no hay ningún truco en esto si están viviendo mejor porque disponen de más dinero votan de acuerdo a eso y votan para defender que eso siga y a mi me parece perfectamente lógico hay una frase que hay que recordar todas las veces de un asesor de Clinton de Bill Clinton es la economía estúpido diciendo esa es la explicación de todo el proceso electoral es la economía de modo que totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos creo que también hubo lealtades en esas constelaciones que son los partidos y el sistema de partidos en Uruguay esa condición de comunidad de sangre digamos esa cosa inmaterial y altamente emotiva que es el sentido de pertenencia en blancos y colorados fue muy fuerte hasta la segunda mitad del siglo XIX y de XX perdón y es mucho más fuerte en la segunda mitad del siglo XX para el Frente Amplio como comunidad de sangre cuyo bautismo de sangre fundamentalmente está en el periodo de la dictadura creo que eso también funcionó y en lo personal y que me dirán los encuestadores y es una locura mía ahí sencillamente como votante no con ninguna tecnicatura en nada pienso que detrás y me voy para el tema de la segunda parte detrás de esos errores de las encuestas entre los múltiples factores que hubo el silencio de los votantes del Frente Amplio esa subdeclaración de voto cuando siempre fueron una comunidad tan abierta tan de salgamos a la calle para vernos y recordar que somos muchos y esa será la consigna en los tiempos más oscuros esa comunidad tan ruidosa en su afán de pertenencia ¿por qué subdeclara? yo creo que ahí hay un sentido crítico sin embargo sobre el cual se sobrepuso la lealtad es una hipótesis con la cual no estoy de acuerdo es una hipótesis ¿lo acabo de decir Mauricio? por eso no estamos de acuerdo bueno, fantástico yo dije es una hipótesis yo misma estoy pensando en vos alto es un elogio es decir ¿por qué no un elogio? ojo que cuando se habla de voto silencioso y en este caso a propósito del Frente Amplio no se está hablando de que todos los votantes del Frente Amplio fueran silenciosos pero claro que no sobre todo se está hablando del núcleo ese de los indecisos de los que no contestaban bueno, dentro de los cuales terminó habiendo un porcentaje importante por lo visto de Frente Amplista y ahí quizás no estamos hablando del Frente Amplista como que hay una probablemente hay una variedad adentro puede haber desde Frente Amplista de trayectoria militantes etcétera pero que no están de acuerdo con algunos rumbos del gobierno pero van a votar igual van a terminar votando igual y estamos hablando también probablemente de nuevos votantes en todos los sectores hubo mucho movimiento el Frente Amplio vota igual que hace 5 años pero perdió votos por la izquierda y consiguió por el centro y no sé qué entonces pero le pasó solo al Frente o le pasó a todos los partidos yo creo que cada vez más la gente vota menos en función programática menos en función de pertenencia aunque sin embargo hay un índice todavía bastante importante en ese sentido y más en función de una cuestión intuitiva y absolutamente personalizada con cada candidato eso es un fenómeno nuevo al que todos nos tenemos que acostumbrar Carlos si había una diferencia muy grande desde el punto de vista de la del fondo del asunto si por un lado hay una fuerza política que armoniza todas sus diferencias y hace como primer valor la unión y por otro lado hay una un panorama de dispersión gente que prefiere no concertar y ir separada prefiere perder antes que unirse y esa determinación es muy importante en materia política si yo perdí mucho tiempo con la concertación de los partidos tradicionales la respuesta fue totalmente negativa mientras yo hacía eso el partido colorado llevaba a un tribunal de ética a los que habían votado junto con los blancos en San José todos esos agravios a la a la a la comunidad cuando sale el cuquito cuando sale la calle y dice por la positiva por la unión los colorados seguían este agrediendo y seguían peleando contra los blancos para quitarles votos es decir hay una diferencia este de de simpatía y hay una diferencia de fondo entre los diferentes pensamientos totalmente diferentes que caben adentro del frente armónicamente y la forma en que se tratan los partidos tradicionales que es irreconciliable seguimos en tertulia seguimos con Ana Ribeiro Juan Grompone Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf seguimos en tertulia de viernes electoral post electoral pre segunda vuelta no sé cómo llamarla estamos ahí en en el canal este en el intervalo rumbo al balotaje bueno en este contexto la presión correcta sería pre post electoral eso una cosa así en las plazas de toros hay un pasillo que se llama el pasillo de la muerte alguna otra sugerencia no bueno mi respuesta a lo que decís es sin sin alguien morirá la performance floja que tuvieron las encuestadoras a la hora de pronosticar qué ocurriría el domingo pasado sorprendió y ha dado que hablar casi tanto como los propios resultados de los comicios juan grompone quiere que hoy discutamos también este asunto porque creo que hay que aclarar algunas cosas por empezar todas las encuestas que se vienen haciendo tienen un mantra que se repite todas las veces más menos 3% con un nivel 95 de confianza esa frase por supuesto nadie la lee nadie la entiende no pasa eso lo vi claramente porque ayer carlos ramela que no se puede decir que sea un novato en la política descubrió que cuando una encuestadora dice 44% por el Frente Amplio puede ser 41 o 47 y dijo por lo tanto las 50 no sirven para nada pero señores eso es así y eso no es todo 95% de confianza quiere decir que hay un 5% de desconfianza quiere decir que una de cada 20 como se ocupa muy bien de aclararlo Luis Eduardo González en Búsqueda hoy ayer quiere decir que una de cada 5 una de cada 20 le pueden errar y el error puede ser más que el 30% que el 3% pero por supuesto en este caso se equivocaron todas todas más o menos lo mismo o casi todas es decir todas se fueron del 3% quiere decir que no fue que estamos en uno de esos casos excepcionales uno de cada 20 quiere decir que hay otra causa entonces lo que hay que explicar ayer ayer el director el director de opción sostenía que no que en el caso de ellos estuvieron justamente dentro del marco de error perdón fantástico y en el caso de radar también se podrían hacer consideraciones parecidas si en el caso hay 7 encuestadoras y una justo no está fuera del error se puede decir que tuvo buena suerte yo diría que ni todas las demás mala suerte eso no puede ser hace 25 años que vienen haciendo encuestas creo que hay que buscar el error y el error es tan visible es tan claro y es tan directo que no se ve porque ¿qué es lo que se hace? el proyecto se toma mil encuestados distribuidos geográficamente se les hace un cuestionario se les pregunta cosas y luego por supuesto mil no son 2.600.000 para saber lo que opinan 2.600.000 hay que aplicar coeficientes de ajuste y hay aproximadamente unos 30 coeficientes de ajuste que hay que aplicar esos 30 coeficientes de ajuste fueron los que se fueron desarrollando a lo largo de 25 años de encuestas y esos coeficientes dependen de un elemento esencial de los resultados anteriores y de otra cosa mucho más esencial del censo de población ¿y saben lo que pasa? que lo único que cambió realmente que afecta a todas las encuestas por igual es el censo de población el último censo de población fue totalmente distinto que los censos anteriores en el Uruguay todos los censos se hacían como el estado de la población la noche anterior este censo no fue así se usó un método de una encuesta a lo largo de 2 meses o 3 es un censo que estuvo lleno de demoras es un censo que estuvo lleno de estimaciones es un censo que estuvo lleno de dudas entonces ¿qué es lo que sucede? en las ciencias sociales cuando se cambia la metodología hay un problema porque las ciencias sociales miden cosas aproximadas lo que vale es mantener el método cuando uno cambia el método se va todo al piso entonces lo que le pasó a las encuestadoras es que usaron los resultados del último censo como si fuera uno de los censos de los que toda la vida estamos acostumbrados y este censo está hecho con otro método entonces los coeficientes que están usando están mal porque le cambió la metodología del censo punto por eso todas se equivocaron y eventualmente alguna tuvo suerte pero todas le erraron como las peras vamos a entendernos entonces ¿qué es lo que sucede? la respuesta que tienen es que no es nada fácil de corregir esto no es nada fácil pero es posible porque en definitiva tienen 19 departamentos con 3 partidos relativamente grandes para ajustar unos 30 coeficientes de modo que si dejan de lado la política la teoría las consideraciones empíricas y todo eso y aplican la matemática tal vez puedan ajustar a los resultados de este último censo hecho con otra metodología olvídense de todos los anteriores muchachos porque van a seguir cometiendo exactamente los mismos errores entonces yo creo que ese es el problema de modo que creo que aquí está el culpable y no las encuestadoras es interesante la observación de Juan es un factor que hasta ahora por lo menos yo no lo había visto incorporado en estos debates que han ido dándose esta semana ¿no? un factor de ese tipo un factor de ese tipo cerraría con el hecho de que también hubo problemas en las encuestas que se hicieron el mismo día de las elecciones exactamente o sea cuando ya se había producido el eventual vuelco que hubiese podido darse no es el vuelco no son los que vinieron en buquebus nada de eso observen además que la medida del error del censo es una cosa muy difícil luego de 20 censos consecutivos a lo largo de dos siglos Estados Unidos logró determinar por primera vez el censo del error de Estados Unidos de población y dijo que el error era el 2% si le aplicamos con benevolencia que este último censo tiene un error del 2% entonces posiblemente el error de las encuestadoras no sea más menos 3 sino más menos 5 han quedado todos impresionados a mi me parece magnífico lo que dijo pero te escucho pero oíme voy a apurarme para poder escucharte yo no una de las cosas que la única cosa que tengo para sí sobre lo que dijo Juan que es brillante es como si él se dio cuenta las encuestadoras no yo me di cuenta después pero las encuestadoras todavía no ninguna de ellas dice de dónde sale su error más de una vez yo le señalé la importancia del censo a los encuestadores y siempre me dijeron no tiene importancia como diciendo esto no es así bueno ahora entiendo todo me permitís yo quiero arrancar por otro lado y esto me parece que es para tenerlo presente pero yo creo que el eje del asunto pasa por otro lado allá por el año 71 yo tuve un enfrentamiento con Santoro que era senador un pro hombre del partido nacional una figura porque estábamos los dos en competencia los dos estábamos reuniéndonos este separadamente con Erro Santoro quería convencerlo para que Erro fuera candidato a la intendencia de Wilson en aquellas elecciones y yo le planteaba su presencia en el frente y Santoro dijo algo en determinado momento que lo van a entrevistar este es un politólogo viene con encuestas y él dice mire yo no soy ni encuestador ni politólogo yo soy político es decir que la percepción del político va más allá que la percepción del encuestador que es técnica y matemática y además con una ausencia de oído referido al caso porque si un candidato de primera línea dice que llega a la primera vuelta algún elemento tiene no puede largar una cosa así si un día antes de la elección antes de la veda Raúl Sendik dice vamos a andar por el 48% alguien tiene que preguntarle con respeto de dónde saca usted ese porcentaje bueno pero muchas veces los dirigentes fijan objetivos altos como forma de movilizar a la militancia a los votantes mi temor en esta historia es que en algunos casos porque hay denuncias hay una encuestadora que dicen que no existe que es una casa una persona con un teléfono y da número y calcula y un día dice que va a salir 47 el frente 46 la oposición y al otro día hubo un cambio y dice eso no es correcto yo voy a utilizar la palabra de los propios politólogos porque hay en algunos casos algo que escapa a la ética es decir hubieron comentarios capciosos te voy a dar dos yo leí en los cálculos que hacía González en los cálculos que hacía cifra que el avance que tenía la concertación con respecto a los votos que tenía el frente y daba la suma el partido colorado el partido nacional el partido independiente y hay un artículo que está en internet que yo lo mencioné en su oportunidad donde Botinelli con mucho respeto y con mucha delicadeza le dice señor González estimadísimo colega el partido independiente declaró ya públicamente que no está en la alianza de la concertación pero él sumaba igual los votos de la misma manera y te digo que eso ya es un error político lo podés poner en el rubro de los errores como un politólogo de jerarquía y conocimiento y te agrego una más me pareció capcioso y de mal gusto que el día que se daba en televisión los resultados de las internas donde hubo una polarización del partido nacional donde los demás partidos sobre todo el frente no hubo una gran actividad ni una gran movilización ni una gran participación es decir digamos era causa resuelta independientemente de los porcentajes ese mismo día cuando termina los datos anuncia la frutilla de la torta hicimos este mismo día una encuesta preguntándole a la gente si hay elecciones el próximo domingo a quien votaría eso eso no es lícito eso no es ético un día que están en la efervescencia del partido nacional que le hace daño al partido nacional también que le hace daño a la ciudadanía Ana no te escuchamos a ti todavía yo quisiera hacer una defensa de las ciencias sociales si me permiten son ciencias pero tienen que ver con el factor humano que es tan impredecible y de tal complejidad y de un tiempo a esta parte yo diría casi desde su fundación como conjunto de ciencias en un principio muchas de ellas eran auxiliares de la historia como si fueran menores por suerte abandonaron ese estatuto y se manejan por un concepto que demuestra su oscilación permanente como parte del método que es el de variable o sea se pueden estar equivocando porque la ciencia tiene capacidad de error y capacidad de admitir el error como parte de su procedimiento pero ya adjudicarles mala intención o intencionalidad política expresa yo no suscribo eso González es un académico serio un hombre respetadísimo por sus alumnos y creo que hizo un mea culpa absolutamente conmovedor de gran honestidad y a mi me parece que eso tiene que sumarse a este otro criterio muy básico Mauricio una empresa particular como es una encuestadora se mide todos los días si se testea por sus éxitos o sus fracasos un fracaso basado en la intencionalidad política le deja simplemente una condición servil a sueldo de un circunstancial y a término candidato o partido es un mal negocio para cualquier encuestadora yo no suscribiría eso de ninguna manera porque sería echar tierra sobre los cientistas sociales y no estoy de acuerdo yo me inclinaría por buscar los errores por otras vías que incluyan la honestidad como parte del trabajo de los intelectuales y del staff que hay algunas que son de dudosa procedencia sin duda pero los primeros en señalarlos es el staff de los cientistas sociales reconocidos Carlos yo estoy muy asombrado con lo que dijo Grompone porque mi cuestionamiento a las encuestadoras era que todas se parecen y que todas parecerían resolver para estar dentro de una medianía no jugarse mucho y estar más o menos todas de acuerdo eso me llamaba la atención y ahora encuentro una manera de entender por qué sucede si uno de los elementos que las pierde es común a todas las averiguaciones es lógico que ellas coincidan en medio de su error en dar una versión que no es segura que no es cierta ¿no? porque la primera respuesta a esto y como todas se equivocan al mismo tiempo es inexplicable pero si hay un factor que es común y falla eso se entiende así que te felicito dos veces Juan es un factor puede haber sido un factor decisivo el censo la particularidad que tuvo el último censo en los errores de las encuestas en estas elecciones la pregunta queda abierta después del planteo que hizo Juan Grompone buscaremos entonces qué dicen los involucrados en el final de la tertulia de este viernes y aflojamos un poquito a la política y a lo electoral salimos para otros lados incorporamos algunos otros temas Juan por ejemplo bueno quiero hacer un anuncio ¿otra bomba? no, un anuncio fantástico el equipo del liceo número 2 de Barros Blancos acaba de descubrir su segundo asteroide es decir en el 2010 había descubierto uno con las seis balitas y con las informaciones que publican los observatorios nosotros nos enteramos hablando con él un día que hicimos la tertulia en el LATU exactamente y antes recorrimos y paramos ahí y nos describieron eso exactamente acaban de descubrir su segundo asteroide todavía está por confirmar de modo que este es el Uruguay del futuro y este es el Uruguay en que me gustaría vivir lástima que posiblemente no pueda ya veo un cartel asteroide se alquila no, no yo ya me imagino el asteroide Grompone ¿no se les pone nombre a ese asteroide? a veces este se llama 2014 SK329 Juan Grompone es un mejor nombre pero se lo podría rebautizar como sobrenombre Juan Grompone bueno yo estuve haciendo una investigación en en cosas que tenían que ver con ingeniería y ciencia porque me tocó hablar el día en que se graduaba una tanda en la Universidad Católica de ingenieros en diversas áreas entonces dije a ver voy a informarme de cuáles son las últimas cosas en tecnología para decirles ustedes van a estar de aquí en más trabajando en ese sentido y ahí me llevé el susto de mi vida porque descubrí por ejemplo que ya hay un robot humanoide capaz de comunicarse por señas me pareció una cosa lenguaje de señas pero hecho por un robot que hay prótesis biónicas ya todos sabemos pero que hay prótesis biónicas prótesis no perdón robots similares a las prótesis pero subacuáticos para problemas por ejemplo se pegan al casco de los barcos y pueden detectar carga este delictiva escondida eso me pareció magnífico para los pueblos para los puertos pero las pilas a partir de resina de pino me conmovieron ecológicamente hablando no me van a decir que no es una maravilla yo acabo de leer mire para donde salió la historiadora acá que con una papa se le aplica no sé qué cosa y te da luz durante 40 días la luz es una papa bueno pero el instituto biotecnológico norteamericano en el cual fueron a estudiar los cubanos que luego fundaron y llevan hasta hoy con éxito el instituto biotecnológico de la Habana cuando fueron los primeros que mandó Fidel estaban investigando cruzar ADN o no sé qué ahí reconozco no saber muy bien de las luciérnagas con las plantas de tabaco para tener cosechas luminosas de tabaco que permitiera trabajar de noche sin necesidad de alumbrado extra eso lo lograron eso está funcionando hace rato ahora está dedicado ¿es cierto o estás mintiendo? contigo nunca se sabe mentirte a vos ¿cómo? frecuentemente pero me encanta un igual ¿quieren que les dé una buena noticia en el final de la tertulia? a ver ¿por qué estas no eran buenas? eran buenas sí, claro agrego una agrego una absolutamente nuestra o mejor dicho de nuestros oyentes a ver tengo aquí el semanario búsqueda del día de ayer página 47 los libros más vendidos hay cuatro categorías ¿no? no ficción extranjera no ficción nacional ficción extranjera y ficción nacional en la categoría de ficción nacional uno de los cuatro uno de los cuatro más vendidos es relatos concurso de cuentos breves de la tertulia de autores varios banda oriental eso no está nada mal ¿no? no está nada mal podemos aprovechar para saludar a los colegas a los otros libros a los otros autores que están en esa misma categoría entre los cuatro más vendidos Hugo Burel con el caso Bonapelch ¿qué historia? Tomás de Matos con Don Candiño o las doce orejas y Fernando Butasoni otro tertuliano por otra parte con Las cenizas del cóndor un libro impresionante Ana Ribeiro Juan Grompone Carlos Maggi Mauricio Rosenkov gracias por acompañarnos otro viernes hasta el viernes querido hasta la próxima hasta la próxima Música Gracias por ver el video.